El mismo diablito, es otro. Este pareciera ya tener el equipo en la espalda. Sí, hay que pegarle. ¿Cómo? Tienes razón. ¿Hay qué? ¿Qué cosa? Yo te respondo lo que es. Si estuviera a traverso... Tienes razón. Hay que pegarle. ¿Qué dije? No te escucho. Una. Y que no hay árbitro, no hay árbitro. No hay amarilla. Una, una, la primera. Una blande, una blande. ¿No? Una blande de entrada. La primera. Te tira otro caño. Eso hacía Serna con Aymar. Ojalá. ¿Y quién es el que lo tiene que agarrar? ¿Quién puede ser vos que sos? Lema. De ahí. Y no, allá están atrás, no. La mitad de la cancha quedan. Paul. ¿Qué equi? Paul. La única función que tiene que hacer Paul Fernández es esa. ¿Cuál? Esa es la primera pelota. Qué bueno, che. Qué mensaje lindo para la gente. La primera pelota. Ojalá. ¿Qué? ¿Para qué diga a Cheverri? Che, no me la de más para acá. Mueve para el otro lado. Atrás de lo que agarraba patada. El pibe se va a asustar. Le va a dar un miedo que Paul Fernández le pegue. No duerme. No estamos diciendo eso. No duerme. No estamos diciendo eso. Porque el pibe la va a agarrar y lo va a volver a encarar. Y lo va a encarar. Porque pide ser la banca. Ahora, una cosa que vos te haga sentir, otra cosa que haga lo que quiera. No, eso tampoco. Si no, agarra el 5 de Nacional, que Paul Fernández estaba más preocupado en el césped. Pero agarra el 5 de Nacional que lo hizo así, patear y patear largo. Cristian, vos jugabas, empezaste atrás, después fuiste al medio y demás. Pero cuando llegaste a primera, ¿también te sacudieron? No, nosotros no. Esto es primera. Nuestra posición no. Esto es primera, no. A los chicos que suben a entrenar de reserva, por ejemplo, y te empiezan a pintar la cara. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A Marinelli, cuando te la quería pisar ahí. A Maurito Boseni, viste, que te venía así. Pimba. Lo único que no le podíamos dar era a Carlitos. Pero que Martínez le va a decir, le dice a Paul, che, anda a buscarlo. No, no le dice. Ya es una cosa tácita. Está en el aire. No sea más. Ya no existe más eso. Ya existe más eso. No existe más eso. Marco Rojo le va a decir, Paul. Sí. Y será expulsado. Sos vos. Lamento, Juan, que tengas que escuchar esto. Acá los compañeros proponiendo que se agregan entre los futbolistas. Sí. Yo lo que digo, no es tan difícil porque si a los 4 minutos a Nacho Fernández en Venezuela le pusieron una amarilla a los 4 minutos del partido, bueno, acá si a los 2 minutos hay una patada, amarilla. Imagino que Falcón Pérez, que no tengo dudas que va a estar a la altura del partido, no va a temer con esa pavada que nos dicen los futbolistas de la mesa. Por eso no la duda. No, bueno, pero la primera no. Por favor, ¿cómo la primera? A los 30 segundos pegás, amarilla. A los 2 minutos pegás, roja. Y afuera. Bueno, Falcón Pérez lo llevó muy bien en el último clásico, en el Monumental. Habrá que ver qué pasa el fin de semana. Cortés, son 10 y 20. Vos prometiste antes del cierre despejar dudas. Mandé un mensaje. ¿Opa? ¿Mandaste mensaje? Decime que tiene respuesta. Una rayita, dos rayitas, visto, sin visto. ¿Qué hacen los averiados en este momento, puse? ¿Y? A las 10.16. ¡Epa! La respuesta no se hizo esperar. Muy bien. ¿Cómo debe ser? 10.17. En el boludo me ponen. Pero después trataron de ahondar un poco más en el entrenamiento y me dijeron... Los están exigiendo... ¡Hola! Y veremos sensaciones. Bien. Sensaciones. Así que lamentablemente no voy a poder decirles nada más que así. Como siempre. Brillante, Juan. Está campeonada, boludo. La culpa es tuya. Pero ¿qué querés? Si hace un rato arrancó el entrenamiento... Joaquín Tavares fue una vez y dijo... ¿Qué querés que invente lo que van a entrenarse? Está, 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 está. Este te plancha siempre. Así le bajo a Joaquín Tavares. Lo limpiamos de la mañana. No, bueno. A él dijo que fui al casino. Metimos los 11. No, pero pará. Casino, vale. Pará porque cortese, aunque parezca que no. ¿Algo dijo? Sensaciones. Dice que lo están exigiendo. O sea, por el momento, Pablo Díaz y Borja están más adentro que afuera. Pero si te prueban un viernes, Cristian, un viernes. Es igual domingo a las 3 de la tarde. Depende de qué cosa. Sí, claro. Están en zapatillas, están con botines. Si es muscular, claro. Mucho. ¿Qué te van a probar para romper mucho? Hay cosas que no se pueden probar. Están con la zapa corriendo. Si es muscular es difícil. Si es muscular es más difícil. No te animás, Juan, a esta hora a dejar afuera ni a Borja ni a Pablo Díaz de Clásico. Alguien del cuerpo técnico piensa como Germán García. Sí. Como diciendo, mirá que más allá del domingo hay un mañana, ¿eh? Claro. Correcto. Y define el técnico. Correcto. No me hago. Define el técnico. Lo que digo es que hoy se va a tomar la decisión, más allá de que lo conozcamos el domingo esto, pero hoy ya empieza a tomarse la decisión sobre la presencia de Pablo Díaz y de Borja en el Superclásico. Perfecto. ¿Los concentrados cuándo salen? Mañana y van a concentrarse todos. Todos los que fueron a la pretemporada van a viajar a Córdoba. Perfecto. Bueno, entonces no nos va a decir mucho la lista de concentrados. Hay olor a Pablo Díaz. ¿Olor a qué? Pará, Juan, pará. Déjame. Sensaciones. No, pero ¿qué querés? Hay cosas acá que están pasando. Mi olfato. Que Pablo Díaz juega y Borja no. Olfato de un tipo que conoce River hace mucho tiempo. Tengo esa sensación. Dice el turco que los pasillos es el monumental. Lo ves adentro a Pablo Díaz y no a Borja. Pero a Borja ni siquiera unos minutos en el segundo tiempo. No, no sé, no sé. No lo veo de arranque. Lo veo a Colidio con Solari. Y la defensa de siempre. Bueno. ¿Qué golpe sería para River este? Porque ustedes están subestimando la presencia del goleador de uno de los mejores delanteros de la liga argentina. Pero para ustedes no pasa nada. Pero Colidio le dio a De Michel y dice la tranquilidad. Si para ustedes lo más importante viene después. No, pero... Si para ustedes lo más importante viene después. Pero fue un futbolista que hizo tres gols. Tres. Se llevó la pelota el otro día. No es que no juega nadie. Sí. No, pero esto que marca Juan es una baja. Pero claro que es importante. Ya la tuvo en el último superclásico. No tener a Borja es una baja. Sí, pero peor es perderlo en muchos otros partidos. Nunca pudo jugar de titular Miguel en un superclásico. Es verdad. Bueno, Juan, nos tenemos que ir con Tato. ¿Querés hacerle alguna pregunta? Yo se la traslado. No te vamos a cruzar con Leandro. Pero ¿querés que le hagamos alguna pregunta? ¿Querés saber algo de Tatito? No. Ustedes seguramente le preguntarán si juega Tarzan Cavani, si juega con línea de cuatro, si el cuatro va a jugar de ocho, si el dos va a jugar de seis. Yo le quiero preguntar ¿cómo está? Bueno, ahora le preguntamos. Abrazo, abrazo, Juan. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.